Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a Pokémon Penumbra Moon Tetra Loki Let's go Vale, ya últimamente no fallamos Así que esto se agradece Y compañeros Hoy toca, si no me equivoco, combate contra Tilo Así que, ¿algo que decir? Va a ser infernal, yo creo Yo quiero decir Que como nosotros no fallamos en la intro Ustedes no tienen que fallar en dejar un buen A los cuatro canales Stonks Ahí está, bien visto bro Un likeazo y suscribirse Di un poquito lo que pasó en el episodio anterior Porque fue bastante guay Sí, estuvo bastante guapo Estuvo fresquísimo Yo ripeé Bueno, no ripeé del todo Pero tuve bastantes muertes Espero que fuerais a verlo Porque fue increíble Y básicamente conseguimos todos ¿No todos? ¿Un Eevee? No, Oeddy no Oeddy no quiso Oeddy quiso naturalezas Oeddy cambió naturalezas Tengo un mini primarina full Y un escadril muy fino Le encantan las naturalezas Increíble Pues nada, los demás gente Tenemos un Eevee cada uno Bueno, Pachi lo capturó en el capítulo Y Jota y yo Pues gracias a que hicimos un tratito Pues nos llevamos a nuestro Eevee Que yo todavía no lo he metido en el juego Pero bueno, ya para más adelante Veremos cómo va Pues no hay nada gente Hay que ir contra Tilo No hay nada A ver, ¿hacemos calentamiento o no? A ver, este señor de aquí Tiene ganas de jugar, eh Yo tengo aquí el hombro un poco entumecido Antes de empezar ¿Qué os parece? Venga, calentamiento Vale, después hablamos de la recompensa Por este calentamiento, ¿vale? Como nos gusta recompensarnos Como me encanta ser una ratita Yo voto porque Vamos a rapear Pachi, Pachi Habla con la vaca Ve a hablar con Miltank No, que viene ya Viene absolutamente ya ¿Qué propones? Este combate es muy difícil Tengamos en cuenta que Tilo Está full 2-5-2 ¿Qué les parece? Si como recompensa Aquel que se pase el combate Sin ninguna baja ¿Sin ninguna? Tengo una recompensa Sin ninguna baja Tengo una recompensa linda Vale, lo hablamos después La recompensa se negocia después Se negocia después Claro Vamos a dejar una cadencia de uno, va No, no, no Tiene que ser un perfecto Bueno, a lo mejor El que menos cuerpos tenga Se puede llevar una recompensa Negociamos Y sobre todo si hay una diferencia bruta Con los demás Porque si estamos todos ahí Lo mismo caen más regalitos Bueno, chicos Me gusta, me gusta Ahí viene Tilo Ay, el brio Modesto Como el de Oeddy La riteada es real Modestísimo Como el de Oeddy Oeddy, estás corriendo con tu brio Porque va a morir Bastante ¿Te imaginas? Ah, nos curas Soy gilipollas Ay, que nos ha curado Perfecto Pikachu Tiene un Pikachu Con bola luminosa Cuidado con este Pikachu Me olvidé No tengo nada tierra Y no traje a Skadril Y no traigo a Skadril El Pikachu Surfero No traigo a Skadril Viva Gastrodon Que fácil es este juego Ahí viene, brio 6 Pokémon 6 Pokémon 6 Pokémon A ver, lo de 6 Pokémon Estaba claro, yo creo Sí, esto ya Esto ya va a ser un Un estándar Bueno Torracat A ver, sorpresa Mordisco Más rápido Ah, pega ¿Os he hecho fake out? Pega No, no, no Pega bien, ¿no? Soy más rápido A ver si quemo Va, va, va muy heavy ¿Cómo? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Es broma No puede ser Me parece importante Que nosotros no podamos usar Movimiento Z ¿Qué le hace? El picado Supersónico No, pero no lo mata No, yo creo que No, no lo mata No lo mata No lo mata ¿Cómo? ¡No! ¿Qué ha pasado? Se ha comido la valla cidre Instantánea De una Ha sido Ha sido un re Bote instantáneo Sí Ahí está, Pikachu Ni Tomás ni lo dudó No, no Se viene ¿Has cambiado? ¿O tienes un Pokémon débil? Kariyama Ah, bueno, bueno Otra vez Z Otra vez Z ¿Cómo? Se sube velocidad Sí Pero algo más No sé Eso es una basura Ah, solo puedo ser sorpresa No, te encerró en fake out Pero qué basura de ataque Z ¿Qué? Hermano, ¿por qué a mí me sacó mitad de vida? Ya vos solamente te encerró Pero si subiera la velocidad Ah, que tenía viento y hielo Fuerza lunar A ver si me hace a mí el ataque Z Está paralizado Fuerza lunar tiene Vale, se viene ¿Cómo pega? Da igual con qué me pegue Porque no me va a hacer mucho Que he metido al Hundum Perfecto Corpulencia Z ¡Mierda! No ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? Viento y hielo ¿Por qué me pega solo a mí? Solo a mí me pega Ha hecho lo mismo que Corpulencia Ha sido lamentable No entiendo los movimientos Z Yo como no he jugado este juego Pues vale Mordisco Tentacroel Eh, Tentacroel aguantará un... A ver Un ball tackle Dos Corpulencias ya no me gustan tanto Para Flinchman Moment Tiene doble patada Torracat El mío te lo tiene, eh ¿Doble patada? Te lo dije Como pega Como pega Le hizo más damage brutal Pero brutal el más damage que le hizo Qué pedazo de perro Te mata, te mata Te va con la bola luminosa, tío Eh, está loco, eh Este Torracat Lo maté de un gol Te amo, Eric Te amo Hermano, dice Torracat a más dos Este Torracat a más dos Que bueno, lo voy a volar Pero Pero Hidropulso He perdido un Pokémon Perfecto Vaya max damage, eh Cuidado Darmanitan Eh, eh Eh, eh ¿Qué hace con un Darmanitan? ¿Qué hace? ¿Cómo que tiene un Darmanitan? Menuda calentada Buah, tengo que sacar a Javier para intimidarlo El mío tiene un Big Tribble, bro Buah ¿Crees que estoy a gusto? Eh, Darmanitan Loco Yo no quiero Darmanitan Yo no lo quiero Yo no lo quiero Lo tengo que intimidar ya Plancha voladora Es poco eficaz No eres hada, bro No eres hada nunca No soy hada No eres hada nunca Menuda explicada Que te va a hacer ese Jaulucha Viento y hielo Oh Jaul, a mí, ven aquí A el pechito A filagarra A filagarra de Jaulucha Yo sigo con picoteo Creo que es clave ¡Absolid fuerza! Tengo que dejar caer a mi Maskerain Tengo que dejar caer a mi Maskerain Bueno, Maskerain puede sufrir Joder Pero es un Maskerain chiquito Pero intimidador Todo lucho sigue siendo más rápido Le baje a velocidad Sigue siendo más rápido Intimidador ¡Frio! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Se va a repetir la ría de verdad ¡Tanto espada! ¡El viento espada! ¡Tanto espada! Buah, está loco Eh, está loco Eh, Tilo está loco ya, eh O sea, está muy loco ahora mismo Tilo, eh Va con resto, son por encima Sí Golpe aéreo Tío, no le quito nada Es que es más rápido, eh El perro ¿Cómo es posible que haya sido más rápido a menos uno? No lo puedo creer Tengo sebo, tengo sebo, no me quemes Vale Me mató al inicial Vale Dios mío, Tilo, chavales ¡Me ha matado de una! ¡Tanto espada! No, bueno, Big Tribble es una locura Big Tribble está loco, eh No, el Big Tribble es imposible Está loco, está loco Llevo aquí una hora Floatzel Floatzel ¿Qué le hago yo a Floatzel? Bueno, yo creo que Floatzel va a meterse danza espada también Es que tiene lodo negro el pedazo de perro No, no, tiene Floatzel aprende danza dragón que es peor ¡Puño lleno! ¡Puño lleno! Tentacro, él te amo Pega, eh, pega Voy a hacer el pico cañón este, tío Ahí me viene el Pikachu Pégame, 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 bro Vale, gracias Ahí me viene el Pikachu ¡Lo que me ha quitado y me ha envenenado! Le voy a hacer frío Es una locura Le hago desarme No me mates, no me mates, no me mates No me mates Aguantas, aguantas Desarme y le quito el objeto ¿Qué es? Corpulencia Floatzel Bueno ¿No te ha dicho cuál es? Ahora, ahora Ah, vale, que le pegas ahora, vale Ah, vale, perfecto ¡Ah, me paralice, hijo de puta! Toma Te la llevas Un 30%, tío La bola luminosa La bola luminosa tenía, eh Tenta, tenta, tenta Oficialmente Jaulucha Y no lo puedo intimidar Y no lo puedo intimidar Plancha voladora Hasta luego ¿Cómo? Bomba ácida Ah, bueno, bueno ¿Cómo? ¿Vas a Igor? No, bueno, Floatzel Se curó toda la vida Eh, confirmamos Tilo está loco, eh Sí, está muy loco Está loco, está loco ¡Tentacroel, Tentacroel! Golpe bajo Tienes un Tentacroel Qué pro Tengo, tengo un full Tentacroel Me he encerrado Hace dos capítulos Tengo Tentacroel El Pikachu tendrá Eh, algo de planta No creo Hierbalazo, hierbalazo Hierbalazo Tiene todo, tiene todo Hierbalazo Dime que no es cierto Afilagarras de Jaulucha No puede ser cierto No, no, afilagarras Lo mato No Bomba fango ¿Cómo puede ser que se? Porque a mí Jaulucha Me mata a mí solo Tajo aéreo para retroceder Mofa, Juan Surf Joder, puto eco La heria está loca Sabes que va a tener hierbalazo, ¿no? Lo mata Bueno, pues da igual Ha muerto Low Pony ¿Cómo? Explicado Low Un dragón Bueno, bueno, verás Buah, buah, buah Ese cuidado, cuidado Stoller total, eh Viento, hielo Para el Jaulucha Estoy a más uno Afilagarras Te lo voy a explicar, bro Cómo funciona esto No te preocupes ¿Cómo? ¿Cómo te hago dos veces? No ¿Cómo? ¿Cómo me ha quitado? Un dragón de Dragonair No No ¿Cómo me ha quitado eso? Bueno Lo que quita ¡Eh, eh, eh, eh! Low Pony me acaba de hacer intercambio Me dio una Toxis Feren Me envenenó Y se quedó en la valla Cidra ¡Oh! Buah, qué troleada, eh Eso es una troleada increíble No puede ser Puño Mare me va a confundir ahora No puede ser Literalmente pierdo el combate Yo tengo que aguantar el golpe de Jaulucha Plancha voladora Aguántalo No le saco nada ¿Cómo? Tarjeta roja Dios Lo que pega, bro Qué barbaridad Pega mucho, tío Onda Trueno ¡Oh! Ay, qué suerte que cago de tener ¿Has hecho el cambio justo? No, no, no Me sacó él con la tarjeta roja Ah Buah, pues has tenido suerte Increíble Bro, 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 bro ¡Bote! Es el mejor ¿Cómo? Jaulucha, bote Danza Danza, dragón de Dragonair Ah, tengo que dejar caer a uno Ay, vamos Jotita Eso quería oír yo Nadie sin cuerpos No, 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 no Danza de dragón de Dragonair Pierdo el combate Pierdo el combate Si no lo mato a excavar Pierdo el combate Nah, lo matas, lo matas ¡Te amo a excavar! ¡Girovil! Muy bueno, muy bueno Buah, girovil ¿Es lo punista loco o qué pasa? Hermano, apache Sí, me cayó uno ya Me cayó uno No me lo puedo creer Me queda uno Es el Dragonair, ¿no? Plancha voladora Tomar por culo ariel ¿Por qué me pega tanto con plancha voladora? Porque está loco Irá a 252 ¿Por qué es tipo lucha? Ahí me viene el Dragonair ¿Cómo? ¿Danza de dragón? Sí No os he escuchado eso No sé si lo habéis dicho Pero qué perro Menos mal que él tira a huyendo hielo Me tiró dos danza de dragón Si lo dije Eh, pachi, pachi, escúchame Lopuni, ¿qué tiene? Por favor No, ¿qué tiene? ¡No le pego nada! Lopuni tiene trapicheo Puño mareo No me hizo nada más No tiene nada lucha, ¿no? Decidme que no tiene nada lucha Eh, no me hizo nada lucha La garra rápida de Excadrill Demolición Matalo, 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 matalo No lo mata Menuda reducción que me puedo tirar aquí, eh Vale No te paralices, Lopuni De ataque rápido, mátalo Me la voy a tirar Me la voy a jugar Reducción, va Carga dragón No falla No te paralices, no te paralices Soy más rápido Vale, me lo paso, me lo paso, me lo paso Un cuerpo Me pase el combate con un cuerpo Yo también, un cuerpo Qué fuerte Omnatro no lo falla Viva reducción, joder Un cuerpo Ay, que no lo mato Ay, ay, ay Que te mete a carga dragón Un carga dragón te destruye Ya, es cierto, pero No me paralices, perro Es un boludo, Dragonair, es un boludo Qué perro, tío Pilo está loco Te lo pasas con un solo cuerpo Eh, Pachi Sí, Pachi o Edi, un cuerpo Ah, que os lo habéis pasado ya Sí Y Eko, ¿tú cuántos? Vais volando Yo uno solo Y te queda Lopuni a full vida Pero el Lopuni a full vida Serio, muy serio Te va a hacer Bueno, no Suerte que no te puede envenenar a ese Claro, no cambies No te paralices Te tira a trapicheo en turno uno Llave giro Que siempre pega crítico Ay, que Que tenía llave giro Ah, no, es la que cambia Es la que cambia Ah, muy bien La verdad Ah, perfecto Me viene, me viene muy bien Y me enveneno Buah, si me pasa esto más veces Ay, que como cambies Y te metes a otro Shave giro Uy, uy, uy Ah, darle las gracias Que nos da un directo Ah, muchas gracias Ah, gracias Tilo Todo compensa La verdad Jota, ripeas Jota Ese 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 Aquacola No es normal Puño mareo Verás tú La leche Ay, no pega mucho No pega mucho Te confundes Te confundes A mí no me confundió En cuatro turnos Menos mal que el mío No tenía Big Tribble Ni a Darmanitan No, el mío tenía Darmanitan Es verdad El de Oedian El más fácil Joder No tenía Big Tribble Ni a Darmanitan ¿A quién tenía? No sé qué tenía Pero no sé No sé O sea Fully legal ¿A quién tenía? Plancha voladora Jaulucha Lopuni No me acuerdo ¿Qué más? No sé Mátalo Jaulucha No tienes Sí Vamos Y Jota se lo pasa Jota se lo pasa Cinco cuerpos ¿Te lo pasas? Ah, no Le he quedado Lopuni Vale A mí que me cayó Maskerain Maskerain solo Sí Sí, Maskerain Creo que ya lo hemos visto Todo, ¿no? Sí Rrrr Jota Se iguala la serie Se iguala muchísimo Ahora mismo Muchísimo Yo sigo con el ultra instinto Dios Este combate ha sido Asesino Está loco Tilo A mí solamente Se me cayó el inicial Pero claro Vale, gente Aquí podemos capturar Aquí arriba Después Un momento Podemos hablar Porfa Pásate el combate Y hablamos Pásate el combate No, no El combate El combate se ha pasado No te preocupes Ah, vale, vale, vale Pierdo probablemente A todos los Pokémon buenos Que tengo O sea, no tengo ninguno mejor Hay que hacerle algún tratito A Jota Venga, a ver Que se reviva Yo diría Que se reviva A tres o a cuatro Y nosotros nos llevamos algo ¿No? Un aleatorio O algo así Poquito A mí ese Floet Que él se reviva A tres o cuatro De los que le acaban de caer O de los que quiera Básicamente Ay, ese Slowpoke Espera Que él se reviva Es verdad Que él se reviva Tres o cuatro Y de su caja de muertos Podemos robar No, no, no No, entonces me quedo Si vamos a hacer eso Me hago un equipo No te preocupes No te preocupes Jota Hacemos así Jota, hacemos así Te dejamos revivir A seis Free Te haces un equipo completo En estructura Tranquilísimo Y nosotros Cada uno Te robamos un Pokémon Pero te revives a seis No me parece Claro Te revives un equipo Y solo podemos robar Espera, pero a lo mejor sí De los muertos Pero si solo de los muertos Le queda mierda Seguramente Si reviva a seis Claro Podemos robar O robar O aleatorio Decidimos Se van a quedar bien, ¿eh? ¿Sí? Bueno, revive y hablamos Revive seis Venga Vale, vale Revive seis Bueno, gente Después de mi rip Os voy a decir A quién he revivido Me han dejado revivir a seis A cambio Ellos O bien se van a tirar Una ruleta De Pokémon aleatorios O sea Van a tirar un aleatorio Cada uno O bien me van a robar Un Pokémon De la caja de rips Que ahora le enseñaré ¿Vale? He revivido a Peliper He revivido a Golisopod Al Kiladín este Al Floet No Yo quería al Floet A Primplu Y a Licanrón Joder, vaya seis Me cago en la Vale Y ahora me queda Ojo con lo que me queda En la caja de rips, ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver No, cuánto más Quiero verla No Uy, uy Ay, ay Uy, uy, uy Tenéis Es que nos estamos olvidando De un detalle Yo quiero ser Hoy el Furfrow Hoy ese Furfrow Hoy ese Arbok Hoy el futuro Vichar Es que Puede ser robada Tanto de los muertos No, no, no Solo muertos Solo muertos Solo muertos Solo muertos Sí Ah, mío ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta robar? Chicos, chicos, chicos Vale, capturamos antes De robar Sí, capturamos antes Ahora, ahora, ahora Robamos ya Después que ya estoy aquí Sí, sí, sí Vale, ok Chicos, preparo la ruleta Para ver el orden De quien roba primero Y tal Y ahora volvemos Vale Bueno, gente Ya tengo la ruleta Preparada Para ver quién roba primero En la caja de los muertos de Jota ¿Estáis listos, chicos? Estamos ready Vamos para allá Gira la ruleta Y el primero En hacer la robada Es... Cómo no Cómo no ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? O Eddie O Eddie Es increíble la suerte Que tiene este chaval O sea, yo no entiendo nada Hermano, voy a ganar esta serie Ya está ganada Ya está ganada Venga, escoge Voy a robar a Hawlucha Si quieres Ya tengo uno Me voy a quedar con Tyrant La verdad Ok Dile el mote Para que se lo ponga igual Vale Eh... Vale, es Diego Y con los stats Y con todo Tiene que estar igual Si, tienes ahí la grabación Y... Perfecto Vale El segundo En hacerle La robada A... Me va a tocar último No estoy viendo Hacerle la robada A Jota Es... Está girando, eh, chicos Está girando Y... Uf, por nada Yo Vale Lo sabía ¿Ves? Vale, vale Soy yo Venga A ver A ver A ver Es que ese furfro Me trae muy buenos recuerdos Tío Jota Se cumple la profecía Sí Sí Una promesa Medio cumplida O el árbol Que intimidador Es que me acabo de quedar Sin intimidador Va a acomodar Va a acomodar Obviamente, gente Los que visteis la serie Del Supernova Sun Ya sabéis que voy a escoger Como se llama Ariel A ese furfro Que se viene Con papá De vuelta Con pelaje recio Que liada Y el último en robar Es por descarte Eco Voy a tirar por el acero Porque no tengo ningún acero Y me voy a quedar con No sé si Magna Magnemite o Pownier Tío Empieza la duda ahí Es que siniestros Ya tengo dos Eh Va voy con Magnemite Va Me la juego Ok, gente Y Echo Se lleva A top A Magnemite De Jota Ahí está Top Top Ok, gente Vale ¿Qué hacemos? Porque si entramos a esta ruta Hay combatitos Hay que hacer uno mínimo Para capturar Sí, un combate Sí Se puede hacer ¿Hacemos uno? Sí Algunos sí Esperadme, porfa Que me están enseñando aquí Las ubres Vaya ¿Cómo? 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 ¿Os queréis esperar? Sí, sí Yo no le doy Tiene dos Vale ¿Qué parte del juego Nos hemos perdido? Solo quería ver Cuántos tenía Ya tiene la montura Jota va volando Yo ya he abierto Lo siento Vale Yo no voy a hacer ningún cambio No os preocupéis Qué mal que abro Yo también Deja salir, ¿verdad? Abro con Jari Jota va ya Jota ya está con los ultraentes Abro con Jota Si termino el juego Abro con Jari Llama Me voy a meter cuatro trampas rocas Buena apertura La verdad La mía también No te creas que es buena Pero este Pokémon pega Menos dos O sea No, este Pokémon No existe Trampa roca Barrera Bueno Tener cuidado De hecho lo voy a hacer desarme Porque va a tener el refleluz seguro O restos Reflejo Reflejo Bro, no le quito nada Ay, tengo demolición con Excadrill Ay, increíble Reflejo esta Por demolición con Hariyama Perdón, con Hariyama ¿Cómo? No lo tengo Enco está borracho Refleluz Se confirma Refleluz Poder pasado Sí, sí Queremos full Full demolición No hay otra cosa Se confirma Refleluz No sé, pero le metí Le metí dos filas de pujas tóxicas Crítico y se bustea stats ¿Por qué? Con poder pasado Con poder pasado No lo matas nunca Poder pasado Crítico Buah, estoy jodido No le saco nada ¡Eh! ¡Restaurar todo! ¡Puta vieja! Brillo mágico No, Rip ¿Quién y brillo mágico? Rip, how lucha Rip, how lucha Rip, how lucha ¡Eh! Escúchame, bro Que se ha subido todos los stats Y tiene Ada Vaya roca de As ¿Qué hago, tío? ¿Con qué le pego? Eso le evita, además ¿No? No Como estoy inventando No, no, no A ver, Hariyama No te mata, no te mata No te mata Para, 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 para 27 pesos Uy, no levita Yo lo veo muy levitón, ¿eh? Mira, mira cómo no está pegado al suelo, ¿eh? Te juro que no levita ¿Te imaginas? Te estamos trolleando Sería increíble Vale, no levita, no levita Ah, qué parro ¿Cómo se subió todo con el pobre pasado? Perfecto Wip y Mel detrás Perfecto A mí me mata, ¿eh? Es que va muy mal, ¿eh? Voy a spamear bofeito en el lodo Que da gusto Cruzo mágico No me vas a acertar ni un golpe Perfecto Eh, compadre de ser un guarro Y quiero un ombreon, tío De verdad Chicos, chicos, chicos Que voy último, bro Va con sustituto Va con sustituto Un poco estal en el whipping, ¿eh? Mineral evolutivo seguro ¿A quién se le ha ocurrido hacer este combate? Poder pasado Como se suba otra vez Me chino, ¿eh? ¡Absorbe fuerza! Va con absorbe fuerza Quiero que sepan que le metí dos filas de púas tóxicas Y me sacó un veneno Eh, absorbe fuerza está muy roto, tío Pega mucho Muy roto absorbe fuerza, en serio, ¿eh? Vale, con plancha borradora le pego por dos Sí, ¿no? Hermano, el latigazo que me acaba de matar me sacó media vida ¿Cómo latigazo? Tiene latigazo, tiene latigazo Vale, me lo paso, me lo paso, me lo paso ¡Qué fácil que se te combate! ¡Qué fácil que es! ¿Cómo os puedo odiar tanto? ¡Qué asco! No, yo estoy fatal, ¿eh? ¡Grande, eco! No, si se lo pasan volando, se lo pasan volando Como me haga ahora sustituto Absorbe fuerza te va a hacer Eso sí, el latigazo pega una locura Absorbe fuerza Es que absorbe fuerza es un ataque que está tan roto Pero tan roto Está muy roto en sí mismo Se cura muchísimo, es que mira Se cura muchísimo Se ha curado toda la vida No tiene sentido absorbe fuerza Pero mientras más lo usa, en un mismo Pokémon, menos cura Sí, pero te jode El atacante físico te lo mata O sea, te lo destroza Es que mira lo que pega Pega una locura Pega una locura Bueno, Eddy, ¿qué hacemos? Regalarme un Pokémon Regalarme un Pokémon ¿Cómo? Eco, vas volando Vas volando He perdido un jaulucha Pero voy volando Si hubiera hecho el trato después Le habría robado a su jaulucha Bueno, Eddy Ganadores del capítulo de hoy Tú y yo, sin duda La verdad que sí Pero qué fáciles estos combates No entiendo por qué No, o sea Cállate un mes, por favor O Eddy Cuando le decimos algo Me estoy tinteando, ¿eh? Y bueno, Eddy Está chinchando muchísimo A sobrefuerza otra vez Nada, es que está loco El Wibber está loco No, confío en que lo mato Porque antes a un Big Tribble Casi lo mato, tío Tienes que matarlo Es que el Tico Cañón, tío El Tico Cañón está roto, ¿eh? Hay que nerfear al Toucano Hay que nerfear al Toucano Ese de mierda, ¿eh? Chicos, ripeos Lo digo así, ¿eh? ¿Qué vas a ripeos? ¿Cómo? Que no tengo nada Rayo confuso Pa' que se pegue Tiñeblas, tiñeblas con Hunter No te saca nada el Hunter Es verdad No te puede hacer absorber Fuerza, Hunter Si le salvo el combate Voy todo físico, tío La verdad es que yo El Lodo Negro no lo vi Porque lo maté con un golpe Muy fácil ese combate Eh, o Eddy Te baneo de YouTube Eh, cuando Eddy pierda Hay que tiltearlo mucho, ¿eh? Porque él es muy tilteador La verdad Qué asco de pavo, tío Ah, no puedo hacer sustituto Se lo pasa a Jota Que decía que iba a ripear Venga Se lo pasa con mi estrategia Nah, qué fácil que es este juego Qué fácil esco, tío Vale, chicos Hay que capturar Con Pitruenos Reiniciamos En el momento de que capturamos Pokémon Eh, yo necesito Pokémon Porque soy el único que ha ripeado Más que los demás Así que Bueno, perdón Jota, eh Perdón Te perdono Venga Primer botón Primer botón Oh Oh, Jota, Jota, Jota Mira esto No, no, no Ojo Bonita Vamos Miró, Eddy Jota, ¿te acuerdas de esto? Sí, hostia Que sí me acuerdo Pero no tiene periscopio, tío En este juego no lo tiene No, me refiero Que ese Yo creo que no lo tiene Pero que en este juego O sea, que ¿Qué le pasa a ese bicho? Creo que tiene Ojo compuesto No Sí, sí Eso tiene hipnosis también Y cosas así, ¿no? Eso puede ser malo Mi ratata se va a llamar Santiago Grande Santi Mi guacho se va a llamar Luis Reyes Guacho Guacho El mío se va a llamar Remilia Pues bueno Nada de Remilia Hostia Mi bonita se va a llamar Matador Ah, no Matador no Ay No se puede Perro, perro Se va a llamar Agallas Con agallas y bueno Un ataque físico Y golpe bajo Perfecto Eso pega duro Pero Como te lo toquen Desaparece del mapa Perfecto Bueno Bueno, vamos para allá, ¿no? Segundo Pokémon de ruta Vamos Espera, espera Eh, sí, dale, dale Si queréis ¿Me ha salido el burrito? ¿El burrito? Me ha salido con fuga El caballo A mí también, tío A mí también ¿Cómo que el caballo? Ah, el polio Segundo Pokémon de ruta Vamos, vamos A por el segundo ¡Tauro! ¡Ay, el Taurus! Dime que tiene intimidación Por favor ¡Oh, qué bueno! Dime que tiene intimidación Por favor ¿Ese Mari? ¡No tiene intimidación! ¿Anfarosita puede ser? ¡Oh! Tengo un Mega Anfaros ¿Me lo confirman? No tiene intimidación Nada Eh, F, ¿eh, Pachi? Lo siento mucho Vamos, va, va Mi segundo, mi segundo Va El caballo El caballo ¿Quieres ser el único con el caballo? Vaya Vaya Bueno, bien, Echo No está mal No está mal No me puedo quejar Echo ¿Puede ser que siempre Tengamos los mismos Pokémon? Es casi siempre cierto La Kora como un sol Y justo robo un Magnemite En este episodio Buenísimo Sí Cuando nos salió el Torchic Nos salió los dos El Mari también Es cierto Es cierto Nah, voy a estar aquí tres horas Ojo ¿Qué es eso? ¿Y esa música? ¿Y esa música? Alguien se ha suscrito A mi canal de Twitch ¿Qué coño? ¿En serio? Me loco ¿Pero qué acaba de pasar? No entiendo nada Y no se ha visto en pantalla tampoco Pero se ha oído Increíble Esto es una locura Me parece espectacular Vivimos en una simulación Yo dije ¿Qué raro está el sonido de Mari? Creo que es un buen momento Para decirle que Se pueden suscribir A los cuatro canales Es un buen momento Es un buen momento Para decir que Mi Tauros sin intimidación Se lleva el mote de Anubis Y al mío se le llama Ren Qué mote más god Bueno gente La pachis remontada Sigue su curso A ver Ese Tauros Sin intimidación También va a pegar Pero hasta que pueda cambiar habilidades No lo voy a tener El mío se va a llamar Moisés Grande Moisés Bueno Moisés Anubis ¿Esto qué es? Sí, sí hermano Nada, nada Yo le tengo que poner un mote Super místico A mi Mari Espérate Matías Venga, va No es tan místico Pero está bien Bueno 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 gente Lo podemos ya Un poco dejar por aquí Porque llevamos 53 minutos grabando Sí, sí, sí Yo creo que por aquí Lo dejamos Dejad un super like hermanos Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nada ¿Queréis decir algo? ¿Queréis comentar algo? Nada, que nos vemos lunes En mi canal En el canal de Pachi Que se viene ya En breves La prueba de agua Sí Oh, la del wishiwashi La del wishiwashi Cuidado, eh Eso puede estar roto Menos mal que tengo un Mari Perfecto Yo solamente A mí me gustaría afirmar Que Qué fácil es este juego Muy fácil Nada, ni caso Equipo Ecoteam A muerte Los tres Cuando ripeo a Eddy Los tres A tiltearlo, eh Va a ser muy duro Es que es el que más tiltea El cabrón, eh Posiblemente vaya primero Ahora mismo, eh Cuidado Cuidado con la broma Así que nada, compañeros Reventad ese botón de like Como bien os decimos Suscribiros a los cuatro canales Que los tenéis en la descripción Y nos vemos el lunes En el canal de Pachi Chao Chao ¡Suscríbete al canal!